Aquí tengo mi corpiño base del delantero y lo que voy a hacer es aumentarle pinza a mi corpiño. ¿Cómo le aumento la pinza? Bueno, para eso hay unas medidas que necesito. He tomado esta línea, ya, escuadrándola claro, y me doy cuenta de que mido desde mi punto máximo hacia aquí y me da 25 centímetros. Y es una medida de altura de busto industrial, se podría decir. Manejable, está bien. Entonces, esta línea me va a servir como base. Pero me falta la otra medida, la separación de busto. La separación de busto es, le voy a poner a 9.5, aquí está. Varía por talla, claro. Muy bien. Entonces, ya tengo el primer punto, ya. Ahora, lo que tengo que hacer es, yo le voy a aumentar de pinza 4 centímetros. ¿Y por qué? Porque la diferencia de mis talles delantero y posterior es 4 centímetros. Entonces, lo que yo le voy a cerrar 4, lo tengo que aumentar, porque esta medida de costado no debe variar. Entonces, le voy a aumentar de una vez. Le voy a aumentar aquí 4 centímetros. Le voy a aumentar 4. Para que, cuando ubique la pinza, no varíe. No te olvides que la cintura era 21 y medio y se tiene que mantener. Entonces, otra vez, voy a definir, ¿no? Voy a hacer varias veces así. Ya está. Ahí está. Entonces, ahora sí puedo cerrar 4 centímetros de pinza. ¿Y cómo lo ubico? Muy bien. Algunos te dicen, algunas referencias, que es que desde este punto más alto midas 30. Y lo que te dé a esa altura, más o menos que será por acá, podría ser, ¿sí? Mira, si yo veo que me toca aquí y este espacio es muy pequeño, podría, desde a partir de este punto, yo bajo 4, bajo 4, por acá, ¿sí? Y lo uno. Es una forma. Lo otro sería de que, desde este mismo punto, yo bajo 8. 8. Pero, mira, date cuenta. Si yo bajo 8 aquí y le bajo 4, como que la pinza está muy abajo, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer en este caso es compartirlo. Entonces, le pongo, bajé 8 y con eso nos vamos a quedar. Lo comparto 2 para un costado y 2 para el otro. Y lo uno. Claro, el medio 1, ¿no? Con este punto. Ahí está unido. Pero recuerda que tú no coses hasta aquí. Tú vas a coser 6 menos. ¿Y por qué 6? Porque 6 es la medida del radio mamario, ¿no es cierto? En este caso, 6. Podría ser 7 o podría ser 8, puede variar. En este caso es 6. Muy bien. Y entonces, ahora, vamos a unir las pinzas. Muy bien. Ya está la pinza. Esa es la pinza. Ahora, ¿cómo va a quedar mi molde? Bueno, voy a cerrar mi pinza. Tengo que cerrar esta pinzita. A ver. ¿Se logra ver ahí? Sí. Voy a cerrar la pinza. Así. Las pinzas para dar forma. O sea, que a mí me va a dar una forma. Aquí una cavidad, ¿no? Porque, pues, es para dar espacio al seno, ¿no? Pero, miren acá. Ha cerrado. Y se ha medio deformado, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que darle forma otra vez. Y en nuestro caso era una forma recta, ¿no? Y le doy otra vez la forma. Esa es mi nueva forma. Así debe de quedar. Pero, yo voy a ruletear esta parte donde está mi pinza. Para definir ese espacio de la pinza exactamente. Yo lo voy a abrir. Y me va a dar... Mi nuevo molde va a ser de esta forma. Entonces, ¿cuál va a ser mi nuevo molde de todo esto? Lo que estoy delineando. Miren acá. Ese es mi nuevo molde. Con todo esto, claro, ¿no? Y con su pinza. Este es cuando tú quieres que el corpiño... El corpiño con pinza. Agregarle la pinza. Entonces, no te olvides. Acá le he dado 6. Acá le he dado 2. Acá le he dado 2. Y hasta acá... Hasta acá le he dado 8. ¿Sí? Y lo compartí en este caso porque lo vi muy abajo. Si le daba más, ¿no? Muy bien. Acá le he dado 9.5 de separación de busto. ¿Ya? Muy bien. Eso es el corpiño con pinza. Ahora continuamos con la blusa. ¡Suscríbete al canal!